Y bésame con besos de tu boca Quiero estar sentado en tu regazo Te quiero adorar y que me estés escuchando Que disfrutes mi adoración Ven disfruta de mi adoración Ven disfruta de mi adoración Y bésame con besos de tu boca Quiero estar sentado en tu regazo Te quiero adorar y que me estés escuchando Que disfrutes mi adoración Ven disfruta de 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 mi adoración Mi papá Mi papá Bésame con besos de tu boca Quiero estar sentado en tu regazo Te quiero adorar y que me estés escuchando Que disfrutes mi adoración Ven disfruta de mi adoración Que disfrutes mi adoración Ven disfruta de mi adoración Ven disfruta de mi adoración Desciende o yo voy Queremos encontrarte Dios Te abrazo y no te suelto más Y no te suelto más Disfruto tus besos Disfruta mis besos Amado, precioso Bésame con besos de tu boca Quiero estar sentado en tu regazo Te quiero adorar y que me estés escuchando Que disfrutes mi adoración Es bello saber Que cuando nací Fue por tu placer Y para tu placer Es bello saber Que cuando nos creaste Que cuando nos creaste Te quiero adoración No te llenaré No te llenaré Gracias.